Hola veladictos, bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Y dónde estamos? Como últimamente en el pantano de San Juan con José y os voy a enseñar cómo está el pantalán. Ahora os lo enseño, voy a dar la vuelta a la cámara. ¿Qué os parece? ¡Helado! A ver si no nos pegamos un tortazo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a montar una radio UHF aquí en el arroba, en el FERS 211. Ahora os ponemos todos los detalles. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la radio que vamos a montar. Es una Icon ICM330GE. Vamos a ver lo que lleva. Ya la había abierto antes, pero bueno, para que lo veáis. Este es el manual. Esta es la radio. ¿Veis? Tiene el DIS3, el LSD. ¿Vale? Tiene el canal 16. Bueno, ya esto lo veremos más adelante. Y aquí las conexiones. Esta es la conexión de antena. Y esta de aquí, pequeñita, es la conexión del GPS que conecta. Y esta es la toma de corriente, las dos, positivo y negativo. Pues esto, vamos a ver si lo puedo o lo ponemos aquí, que yo creo que va a ser ahí. Voy a cambiar este. Lo vamos a poner aquí abajo y la radio la ponemos aquí arriba. Porque otra opción sería colgarlo aquí, con esto. ¿Veis el soporte que viene? Se podría poner así, se cuelga ahí, pero yo creo que molesta más. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí, claro, hay que... ¿Veis todas las conexiones que hay por aquí? No sé si se ve bien. Ahí está un poco oscuro. Aquí hay unas conexiones. Ahora se ve. ¿Lo veis? Tengo que quitar todo eso de ahí arriba. Esto de aquí. Y quitarlo, hacer el agujero más grande y conectarlo al panel general. Pues nada. Yo creo que va a ser esta la opción. Y como os he dicho, esta parte de aquí la vamos a poner aquí abajo. ¿Qué más viene en la caja, por si queréis verlo? Tiene el soporte para fijar la radio y se pone aquí directamente empotrada. Aquí abajo. Esto es el GPS. Y esto es el alargador de la toma de corriente que viene con un fusible. No he leído todavía en el manual. No sé de cuánto es. Pero viene un fusible para que... Por si hay un corto. Ya está, no viene nada más. Vamos a ponernos a grabar. Pues vamos a ver cómo se hace. Vale, a ver si lo veis. Con mi sombra no se ve nada. Este es el pasacasco que hay. Pero este es el de la luz de fondeo que tengo arriba del todo. Entonces vamos a tener que hacer otro por aquí. No sé si aquí, aquí o aquí delante. Para pasar la antena. Que es este cable. ¿Lo veis? Termina aquí. Entonces hay que pasarlo. Y ya veremos cómo lo hacemos. Al final hemos decidido ponerlo ahí abajo. Esa es la plantilla que viene con las instrucciones. Bueno, vamos a taladrar aquí arriba para pasar el cable. Vamos a poner este pasacable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, se le pone este enón, este enón y ahora sacas el aire y ahora a tirar. Espera, vale, y este enón. Así que espera un momento para que caliente. Esto es una especie de silicona. Se hace y se pone así. ¿Vale? 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 el conector de la antena no la pudimos poner porque en vez de ser el pl 259 que es el que hay que poner aquí nos dieron otro y entonces nos dimos cuenta que no no podíamos ponerlo entonces lo tenemos que dejar para otro día vamos haciendo todo menos la conexión de la antena al final la radio la hemos colocado aquí vamos a conectar la corriente aquí uno de los fusibles vamos a conectarlo a este fusible no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.